Ok chicos, estamos en vivo otra vez aquí en el grupo de Be Here Project, episodio número 10 con Carlos Elizondo. El día de hoy vamos a platicar sobre los contratos para los fotógrafos de boda. Vamos a discutir un poco sobre nuestras cláusulas y quizás algunas cláusulas que serían importantes para el 2021. Para los que nos acompañan ahí en Facebook, también van a poder acompañar en el Clubhouse. Si quieres Carlos, hacer el... Ahí va. Ahí va. ¿Qué tal chicos? Los que van conectando, un saludo a todos. Va a ser un poco diferente porque vamos a estar conectados con Clubhouse, entonces vamos a estar quizás nuestra plática sea un poquito más dinámico de los dos lados, ¿no? Oye, ahí se están metiendo gente, nomás tengo una duda. ¿Quedo yo solo como speaker o qué rollo? Sí, y yo voy a entrar, pero... ¿Tú lo hiciste, no? Sí, pero espérame, espérame. Move to audience. Listo. Ya quedó. Un carrillo, saludos, Carlos Cortés. Saludos desde la estrella de la muerte. ¿Dónde es la estrella de la muerte? En una galaxia muy, muy lejana. Puedes poner el efecto del tambor. ¿Ah, sí? ¿Dónde está el efecto del tambor? Ahí. A ver, vamos a entrar aquí al cuarto, no te veo, me tienes que invitar o algo, Carlos. Sí. ¿Cómo están? ¿Por qué no me ves? A ver, déjame... Para el público. Estaba en Open to Ticom King. Aquí está. Ok, mándame. ¿Lo recibiste? No. Ahí debió de estar. Ok, vamos a ver si entro. Oye, es que lo que pasa es que siempre está entrando alguien más como speaker. Ok, chicos, hay un problema técnico. Déjame que hago el cuarto y luego te marco aquí. ¿Va? Va. Contrato. Fotógrafos. De boda. Sí, es que cuando entra alguien, algunos pasan arriba. Ahí está. Hay que bajar el volumen ahí, Carlos. Te mandé. Sí. Perfecto, chicos. Vamos a hablar de contrato hoy. Es un tema importante, pero antes, para dejar claro que ni Carlos ni yo somos... Dueños de la verdad absoluta y abogados. Así que tomen todo eso como un... ¿Cómo dirá? Tomen todo eso como un granito de sal. Ok, ya entraron mucha gente aquí. Ya está muy popular esa cosa de Clubhouse. Pero, en fin, un saludo a todos los que están conectados. Sam, Arranza, Gustavo, León, aquí veo mucha gente. Pero, en fin, vamos a hablar de contratos para fotógrafos de boda, Carlos. Gracias, Gustavo. Sí, no, es que ya está en mute todo. Sí. Y se sigue escuchando. No, pero ahora está bien. Estamos bien aquí ya. Bueno, lo voy a poner un poquito acá lejos. Ok, perfecto. Más fácil a donde me alcance. Sí, ¿cómo has estado, Carlos? Bien, bien. ¿Tú? Desde hace 2020 que no veímos como... Veinte días después, ¿no? Veintitantos días después. Veintitantos. Pero este año, el enero pasó mucho más rápido, ¿no? Recuerda el año pasado, todos estaban poniendo meme que el enero tenía como 12 meses y no pataba y todo eso. Este mes, no sé, ¿sentiste que el enero pasó rápido? Es que seguimos en diciembre del 2020, ¿no? Estamos como en el día cincuenta y tantos de diciembre todavía. Ándale. Esa es la sensación, ¿no? Sensación que todavía seguimos iguales. Pero algo interesante aquí, por lo menos en donde estoy, se siente un poquito diferente la vibe por el nuevo presidente, ¿no? De Estados Unidos. Entonces, como que ese mood de cambio, ese mood de cambio... La gente está más optimista, ¿no? Ajá, está un poco más optimista. Ya cambiaron las fotos. Ya ves que cuando cruzas la frontera ponen las fotos del presidente. Ya se cambió en el aeropuerto, todo cambiado. Entonces, pues, vamos a ver cómo va con este nuevo presidente americano, Joe Biden. Pero, en fin, vamos a hablar de contratos, chicos. El día de hoy. Yo creo que más que nunca hemos... Se escucha ruido, dice. Vamos a ver. Se escucha mucho ruido, chicos. Me confirmen ahí por Facebook o... ¿De quién? Dicen Clubhouse. Que se escucha mucho ruido. Vamos a ver. Ok, vamos a hablar así cerquita. Hablar así cerquita. Muy bien. ¿Tú me escuchas ahí, no, verdad? No. ¿En el Clubhouse? No. Voy a invitar a Christian García para ver el sonido. ¿Cómo anda el sonido, Christian, en Clubhouse? ¿Cómo? ¿Se ha escuchado? Todo bien. Todo bien. Se escucha bien. Ok, perfecto. Entonces, vamos. Ya está. Yo creo que el primero punto del contrato, para dejar claro a los que también están conectados ahí en Clubhouse, no somos abogados, no tomen esa como la palabra final, hagan su investigación. Cada país, quizás cada estado, tengan diferentes cláusulas y todo eso. Así que, vean eso. Ese contrato fue un contrato que yo me basé de diferentes templates desde hace 10 años y cada año me fui. Los contratos evolucionan con el tiempo, ¿no? Evolucionan con el tiempo. Pero vamos a empezar con la primera cláusula. La primera, digo, obviamente la primera es, la primera frase que tengo es que ambos, voy a dejar aquí mi contrato abierto, de hecho. La primera es especificar quién es el cliente y quién es el, digamos. Quiénes son las partes, ¿no? Que están llegando al acuerdo. Ajá. La primera cláusula que tengo, yo creo que tú y el mío va a ser muy parecida. Entonces, vamos a ir hablando por cláusulas. Sí, 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 sí hay algo diferente lo comentamos, pero debe de ser muy, muy, muy parecido. Ok. Primera, reservación. Reserva de fecha. La reserva de fecha está en mi estipulada en contrato es, el depósito es non-refundable, así que no se regresa el depósito. Even if the date is changed or the wedding is canceled for any reason. No importa si se cambia la fecha o si es cancelado. El depósito no se regresa, tampoco regreso por cualquier actos metidos de fuego, de pandemia, de cuestión de tiempo. Desastres naturales y demás. Ándale. Todos los desastres naturales y todo eso, estoy estipulado que el depósito no regrese. Es la primera cláusula, así que la primera cosa que las parejas van a leer, el depósito no se regresa. Punto. De acuerdo. Clarísimo. Ok. En el contrato es... Y otra cosa, chicos, yo creo que el contrato a veces nos llevamos... Yo soy una persona así. El contrato está hecho por dos personas. Está escrito, ciertas cláusulas y todo eso, pero no quiere decir... Yo creo que algo en el contrato y algo con quizás un poco de sentido común o quizás un poquito de flexibilidad de ambas partes, también es válido. No necesitamos ir a pie de letra del contrato. Aquí está mi contrato y así tiene que ser, ¿no? Pero es una referencia para mí. Para mí yo tomo como una referencia y casi nunca tú has regresado al contrato con un cliente para pelear ciertas cláusulas. Llegaste a decir al cliente, aquí está, mira, aquí está escrita esa cláusula, así que yo tengo la razón. No, no, no. A fin de cuentas, yo creo que el contrato es un acuerdo entre dos partes donde se estipulan los derechos y obligaciones de cada uno. Y yo creo que sirve de base para solucionar alguna diferencia o conflicto que pudiera llegar a presentarse, ¿no? Entonces, para llegar al punto de tener que revisar el contrato y pelear a algo, pues habría que primero estar en desacuerdo en algo, ¿no? Este, entonces, digo, creo que no ha pasado, tampoco me ha pasado, este, que alguna pareja ya una vez que haya tomado la decisión de, oye, ¿sabes qué, Carlos, queremos trabajar contigo? Este, mandarles el contrato y que digan, no, 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 ¿sabes qué? Ya no quiero porque tu contrato, este, me asustó algo de lo que, de lo que leí, ¿no? O sea, puede llegar que te hagan el comentario de que tienen dudas sobre una cláusula u otra, pero, pero hasta ahí, ¿no? Sí. Y tampoco en los 10 años aquí de fotografía nunca he tenido un cliente que me cancele la fecha. Es muy difícil cancelar la fecha. Hasta posponer la fecha es algo que... Antes no pasaba. Sí, antes de la pandemia no existe. ¿Cómo vas a cambiar el día de la fecha? Es casi algo, digamos, no es que imposible, pero tienes que tener una razón demasiado fuerte para hacer cambio de fecha. Ya tienes los depósitos de todos los proveedores, todos los invitados ya apartaron la fecha. Cancelar realmente tiene que ser algo extremo, ¿no? Que sería básicamente la separación de la pareja. De hecho, yo no tenía cláusula de cambio de fecha antes de todo este tema del COVID, ¿no? No existía en mi contrato una cláusula de cambio de fecha. Era solamente cancelación y listo, ¿no? Bueno, perfecto. Vamos a la próxima cláusula. La próxima cláusula es cuestión de entrega, delivery. Lo que pongo aquí es, voy a hacer delivery de imágenes del evento. Todas las fotografías van a estar con edición de color. Las imágenes van a ser entregues vía online gallery, vía galería en línea, con todas las fotos en alta resolución y el delivery. La entrega es entre 60 y 90 días después de la boda. De acuerdísimo. ¿Estipulas también algún tiempo en el que la galería va a estar vigente? La galería, la vigencia de la galería yo pongo en los paquetes. Cuando la pareja firma, ahí está especificado un año de galería. Pero la cuestión de entrega yo pongo 60, 90 días. Ahora. En temporada alta sí entregamos en 90 días. Pero cuando es temporada, digamos como ahora, entregamos en menos de un mes. Porque no hay tantas bodas de edición. Pero es mucho mejor prometer 60, 90 días y entregarlo en un mes que decir un mes y poner 15 días. Quizás poniendo 15 días o 30 días en tu contrato te haga forzar, ¿no? Ahora tienes que estar con la presión de entregar 30 días y eso es bueno. Pero obviamente hay diferentes maneras de minimizar el dolor de la espera de las fotos de las parejas, ¿no? Entregando algunas previas, entregando algunas imágenes en el día de la boda. Pero el oficial es 60, 90 días y punto. Pero si manejas un rango, entonces. Manejo un rango. Yo digo no más de 90 días. O sea, para evitarme el, oye, ya son 60 días, ¿cómo vas? Ya, buena idea. Quizás debería poner 90 días después de la boda. Pero no más de 90 días después de la boda. Ok, no más. Pero la cuestión es a veces pensar, yo creo que es eso algo que aclaro en todas las juntas. Chicos, lo que yo digo es, cuando estamos haciendo la cita, chicos, la entrega se hace en 60, 90 días. Pero no se preocupen. Yo sé que los novios siempre están ansiosos para ver sus fotos y todo eso. Les voy a entregar un poquito de previa, algunas fotos antes de esa fecha. Pero la entrega final, final, es 60, 90 días. En temporada alta es normal. Pero si es una temporada baja, dependiendo de la carga de trabajo, podríamos. Puede ser antes. Puede ser antes, pero no hay una garantía, ¿no? Pero, algo interesante, hay algunos fotógrafos que quieren monetizar ahora con el speed, con el speed editing. ¿Cómo ves con eso? ¿Sabes que si una pareja paga extra, te edita en una semana? Es válido, ¿no? Es válido, pero no es peligroso. Hace como que las otras parejas... Claro, o sea, es válido que alguien te pague por editar más rápido. Pero, digo, el riesgo es en que si por dos, tres parejas que se quisieron brincar, ahora sí que, por así decirlo, la fila, pues pudieras llegar a quedar mal con alguien en el plazo normal que estás estipulando en contrato, ¿no? Eso sería lo que yo vería un poquito con más atención, ¿no? Ya. Esa es una cosa que estoy pensando. Porque sí me gustaría cobrar por una edición rápida, pero tampoco, no sé, la percepción de otras parejas, ¿no? Oye, como que hasta parece el clasismo que el que paga entra antes. Claro, sí. Pero, en fin, yo creo que ahora vamos a entrar en una cláusula, una de las cláusulas más importantes para 2021, que es la cuestión de cancelaciones de fecha, ¿no? De acuerdo. Ok, vamos a ver. Yo tengo aquí, mira, es que mi contrato está en inglés, entonces estoy... Pero en sí es cancelación, bueno, si quieres, yo lo tengo en español, si quieres, yo lo leo, ¿no? En caso de cancelación por parte del cliente de los servicios descritos en este contrato, el pago para separación de fecha se perderá. Perfecto. Nuevamente se recalca el depósito de seguridad, no es reembolsable, ahí el punto importante es que se habla de un depósito de seguridad y no de un anticipo, ¿no? Que eso puede ser una diferencia importante a la hora de tener un contrato. El cliente será también responsable del pago de cualquier gasto generado al fotógrafo al momento de la cancelación, ¿no? Es decir, si tú por tu cuenta a lo mejor cubriste algo de viáticos o algo de material, bueno, ya tendrás que presentar tus cuentas y ver si logras por ahí algo, ¿no? De recuperar. Perfecto. Eso es básicamente. Ok. Yo tengo más o menos lo que es eso. Yo digo así, también hay una cláusula. Si el cliente me pagó el depósito, que es muy claro, el depósito es 30%, non-refundable, 30%, pero hay clientes que deciden pagar 50%. En ese caso, yo tendría que regresar los 20%, el 20%, claro. Y quedo con el 30%, no es el primero depósito, es el 30% que yo conto como depósito. Entonces, si el cliente me pagó 100%, que es raro, pero si hay clientes que pagan de una vez, en el día, en el primer pago, yo tendría que regresar el 70%. Ahora, chicos, eso es muy importante. Y tú usas ese dinero, 70% que te pagaron anticipado para hacer el cash flow y llega una pandemia y el cliente, oye, está bien, no quiero el depósito, pero regrésame el 70%. ¿Cómo quedamos? Hay que regresarlo, ¿verdad? Hay que regresarlo. De hecho, esto yo lo manejo también en el mismo estudio Ninja. ¿Cómo le hago? O sea, ya ves que ahí especificas los esquemas de pago. Entonces, yo igual lo dejo en el 25%, 30% que se haya estipulado en el contrato y si depositan más, pues cargo la cantidad correspondiente al 25%, 30% del pago por separación de fecha y el excedente lo cargo ya en el pago restante, ¿no? Para que quede bien claro, ¿no? ¿Cuál es el pago por separación de fecha y cuál es el saldo total, no? Sí, otra cosa, sí, igual como tú dijiste, yo voy a regresar el 30% menos los costos relacionados con logística, movilidad. Por ejemplo, si es un destination wedding y compré el vuelo, yo tengo que recuperar el costo del vuelo. Entonces, yo regresaría por contrato, ¿no? El 30% menos los gastos. Los gastos, ¿correcto? Ahora, aquí yo decidí poner, en caso de reagendar la cita, ¿cómo sería? ¿O es otra cláusula para ti? En caso de posponer, de buscar la nueva fecha. Sin ninguna pandemia. Por ejemplo, una pared, aquí yo lo que puse es, en caso de cambio de fecha, hay un rebooking fee de 15% para una nueva fecha. ¿Algún tiempo, este, límite para poder, digamos, llevar a cabo la boda? No, no tengo eso, pero, por ejemplo, si es un rebooking fee de 15%, si la pareja decide, ¿sabes qué? ¿Nos pasó algo, tenemos trabajo y no podemos casar esa fecha, va a ser otra fecha. Ok, no hay problema, nomás hay un 15% de rebooking fee y continuamos. Ahora, aquí también puse en el contrato de cancelas. ¿Qué pasa si yo contrato y si yo cancelo? El fotógrafo, yo como fotógrafo. Si tú cancelas tú, tú tienes que regresar todo. Así es, entonces ahí está, ahí está estipulado el contrato. En caso, yo cancelo, yo fotógrafo cancelo, yo, y hay ciertas razones por cancelaciones, ¿no? Enfermedad de un familiar, pandemia. Enfermedad tuya. O sea, fuerzas mayores, enfermedad mía, entonces, si ese es el caso, yo regresaría el 30%. 100% de dinero, regreso. Y si yo gasté dinero en vuelo, disculpa, yo salí perdiendo, pero yo creo que regresaría 30%. ¿A ellos qué les importa eso, no? Sí, a fin de cuentas estás cancelando tú. Sí, al final yo estoy cancelando, entonces yo saldría perdiendo un poquito si es que puse gastos de movilidad. Ahora, agrego en el contrato que the times we have, vamos a hacer la fuerza posible para que encuentre un repuesto, ¿no? Un fotógrafo. Un sustituto, ¿no? Un sustituto, ¿ok? Perfecto. Sí, ahí digo, yo creo que la única diferencia sería que yo pongo que la reprogramación debe de realizarse dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de la boda original, ¿sí? Es decir, o sea, que no sea, ¿sabes qué? La voy a mover y va a ser 24 meses después. Pues, bueno, ahí entramos en otros terrenos, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuál sería el problema del cliente? Por ejemplo, yo te pagué 30% y por X razón yo digo, Carlos, yo quiero cancelar. Quiero agendar una fecha para 2025. Vamos a ir al extremo. Ah, y tú dices, lo que pasa es cambio de fecha son 15%. Ah, ok, entonces está bien, yo te pago otro 15%, te doy el depósito. ¿Cuál sería esa diferencia con la diferencia de una persona nueva llegar contigo? Carlos, quiero contratar para 2025. O tú ni abres esa fecha para... Bueno, es que ahí dependería de qué tanto es tu incremento porcentual por año, ¿no? En tus precios, en tus paquetes. Pero si el depósito estoy haciendo ahora, no sería justo yo amarrar esos precios, independientemente de qué fecha te vas a pasar. Por ejemplo, si alguien te ofrece ahorita 2022 diciembre, son casi dos años, tú vas a decir, ¿sabes qué? Esa es lista de precios, pero necesitas agregar 10% porque anualmente subo 10% o tú dices, no está abierta las fechas todavía. O tú agarras y agarras con el precio de ahora. Yo lo digo, si está muy distante la fecha, yo lo que hago es me armo una lista de precios así de volada y le incremento ahí cierto porcentaje y la mando. O sea, yo como quiera trato de venderla. Ok, perfecto. El próximo punto es el guía, ¿no? Evento. Que básicamente es que el cliente es responsable para designar personas o objetos que quieran ser fotografiados. Eso es muy, muy importante. Esa cláusula sí usé una vez, dos años atrás, cuando una novia me reclamó de por qué no tenía una foto de una combinación familiar. Entonces, ella quería una foto muy específica de ella, su hermano y su mamá, pero sin el papá. Solo querían los tres. Tenía muchas fotos de ellos en la sesión de familia, pero en ese momento, y le dije, ¿sabes qué? Sí entiendo, yo sé que una disculpa no se va a poder regresar y sí le di la razón, pero simplemente yo no puedo ser responsable o yo no sabría decir quién es esa, ¿cómo se dice? ¿Cómo voy a saber quién es quién o cuál objeto son importantes? Claro que la primera cosa que hago cuando llego a una boda es preguntarles, chicos, cualquier foto, cualquier objeto que quieran que tome foto, solo me avisa. O sea, yo estoy todo el tiempo reinforzando esa idea, ¿no? Y el fotógrafo no estará tenido responsable por no olvidar a las otras personas o a identificar. Entonces, por ejemplo, si no tengo nadie que me está ayudando a identificar personas, por ejemplo, si la novia dice, oye, yo quiero la foto de mi tío Pancho y de mi abuelita no sé qué y eso, voy a necesitar una persona que me diga quién es quién, ¿no? Entonces, obviamente, llegaría a un acuerdo, pero es más para esa seguridad. ¿Tú tienes esta cláusula hoy en español? Claro, sí, dice, básicamente es que no, el fotógrafo no tiene que rendir cuentas por no fotografiar a la gente y objetos deseados si no hay nadie que le ayude a identificar o reunir a las personas o grupos de personas o objetos, pues, básicamente es eso. Ok, perfecto. Yo siento que eso es un punto importante porque después te pueden regresar y pedir las fotos. Oye, Carlos, recuerda, estaba ahí mi tía, pero no veo ninguna foto de mi tía en la boda. Claro. Si estás ahí. No te escuché ya al final. Ah, ok. Curto. Ok, yo soy el novio. Carlos, estuvimos viendo aquí las fotos y veo que no veo la foto de mi primo que vino ahí de Culiacán. Sí, es como un caso que platicamos, ¿no? Que te dije de un novio que me decía que sus amigos casi no salían en las fotos. Ajá. En la fiesta. Ok. Entonces, ¿cómo respondes a eso? ¿Tú enseñas el contrato o intentas de hacerlo entender sin llegar al contrato? Primero hacer, o sea, intentar hacer entender sin llegar al contrato. Claro. El contrato es último. El contrato es el último recurso, ¿no? O sea, a fin de cuentas, yo creo que todos tenemos que aplicar un poquito ahí el criterio sentido común y buscar las soluciones y quedar bien y ser un poquito flexibles por fuera del contrato, ¿no? Ajá. Perfecto. Otra cláusula que es muy parecida es el tiempo de oportunidad, window of opportunity, que es la cuestión de tomar las fotos en un tiempo específico, ¿no? Por ejemplo, si no me dan el tiempo de hacer fotos de los novios o no tengo tiempo de hacer las fotos de la familia, obviamente no va a haber fotos de familia y no va a haber fotos de novio, ¿no? Y eso usaba más para las bodas locales. Esa cláusula era importante para las bodas locales porque las bodas de destino sí son mucho más planeadas. Hoy en día ya hay una planeación, un timeline, entonces es muy obvio. Recuerda hace unos años cuando los fotógrafos siempre estaban reclamando de las planners. Es que las planners no me dan tiempo para hacer fotos y me dan cinco minutos y las fotos es después del atardecer. Era un nicho. No sé si recuerdas. Pues no, la verdad, no batallé tanto con eso, ¿no? ¿Tú sí? Aquí en Mexicali. Era de todos los días, bueno, todos los fines de semana. No, aquí en Mexicali era, la ceremonia va a ser a las cinco y media y la recepción es a las cinco y cuarenta y cinco y quince minutos para llegar a la recepción. Oye, oye, ¿y cuándo vamos a hacer las fotos de la...? Ah, pues, en el camino. No, entonces yo creo que para mí fue algo que batallé mucho con el mercado local, que no me daban tiempo suficiente. Ahora las planners, ahora yo creo que ya entienden el sunset photo, ya entienden el atardecer, ya entienden la luz y ya ponen dentro de su timeline. Pero esa es una cláusula que yo usé mucho para explicar, oye, chicos, si ustedes no me dan esa oportunidad de hacer fotos. Y también explicaba la cuestión de diferencia de fotografiar de noche y del día. Y yo dije, ¿sabes qué? Si fotografiamos de noche, obviamente no va a aparecer todo lo bonito de atrás. Voy a tener que usar una luz artificial y va a ser muy diferente de las imágenes que ve en mi página. En tu portafolio, ¿no? Que a lo mejor esa cláusula viene después, ¿no? Ajá. Perfecto. Pero hoy en día yo creo que ya no es un issue. Perfecto. Después de eso pongo la cuestión de cooperación. Que es básicamente, yo creo que quizás es, ¿tú tienes esa cláusula? Sí, es como para reforzar un poquito ese punto, ¿no? O sea, que ambas partes acuerdan amable cooperación y comunicación para un mejor resultado en la definición del servicio. Este, y pues que uno no es responsable si algún individuo o individuos no comparecen o cooperan durante la toma de fotografías o hay algún momento que se pierda debido a que, pues, esos detalles no fueron revelados al fotógrafo. Pues volvemos a lo mismo, ¿no? Que la comunicación es muy importante y es importante que también te digan si hay algún detalle o momento especial, sorpresa que hayan ellos planeado, ¿no? Así es. Es básicamente eso, ¿no? Y también, por ejemplo, que es raro, pero vamos a pensar si el novio no quiere hacer la foto. Ahí cae. Si el novio no quiere hacer la foto, pero no vamos a tener muchas fotos de ustedes dos juntos. Claro, ahí cae. O sea, esa sería la cláusula que protege ese escenario, ¿no? No deseado. Ajá, perfecto. Tengo otro que es todavía, agregando a eso, que es otra cláusula que es el shooting time, que también la puntualidad, hablo de la puntualidad y ser, respetar el timeline, por ejemplo. Si es que por alguna razón la novia llega a la iglesia tarde y después tardamos la ceremonia y se comió el atardecer, sorry, pero no vamos a poder sacar el sol otra vez para hacer las fotos, ¿no? De acuerdo. Es más, es más eso que para que estén conscientes que el timeline va a ser importante. Obviamente todas esas cláusulas, yo los ya resuelvo esos problemas antecipadamente en mi cita, que debería ser otra, yo creo que interesante, otro live sobre... La cita previa, ¿no? Es mi intención siempre diseñar junto con la planner un horario, un timeline donde no se sienta que ustedes están haciendo, no se sientan apresurados. Entonces, vamos a siempre diseñar con 30 minutos de tiempo de entre un evento o de entre un lugar a otro para que ustedes no estén yendo para acá y para acá y no se pierda esa, ¿no? Esa, esa... Para que no lo dejen de disfrutar, ¿no? El día y sientan que están tratando de cumplir con una tarea o un checklist, ¿no? Perfecto. Ok. Próxima, reglas de la casa. Esa es súper local. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la regla de la casa? Pues es para las iglesias, ¿no? Si no te dejan acercarte sobre todo al altar o algo o alguna parte de la ceremonia que no puedas fotografiar, pues bueno, ahí el fotógrafo pues ya no puede hacer nada, ¿no? Y el cliente tiene que aceptar las imposiciones sobre quién va a documentar el evento. Y de hecho, digo, eso es mucho en las iglesias. Entonces, no estoy usando mucho el house rules hoy en día porque básicamente mis bodas son más... no son en iglesias ahora, ¿no? Pero hay... no te ha tocado iglesias donde está la pareja está enfrente de ti. Entonces no puedes ni agarrar el ángulo de sus caras. Yo tengo fotos solo de las cabezas por parte de atrás o del lado o el nariz así lateral. Sí, sí. En el que el espacio está muy reducido, ¿no? Y no hay un ángulo de disparo a veces cómodo. Claro, claro. De frente. De frente. De frente o un poquito de ángulo. O sea, realmente te manda mucho hacia un tiro lateral. Sí, pero yo creo que una de las peores iglesias era... los novios estaban tan adelantados y el único... y aparte estaba la imagen de la Virgen en la izquierda. Entonces no podíamos estar enfrente de la imagen. Entonces ese lado totalmente cancelado. El único lugar donde podíamos hacer shoot era de un rinconcito lateral del lado derecho. Sí, o hay veces que están en... digamos que en alto, ¿no? Quedan los novios más arriba. Ándale. Y muy delante y ahí también se puede llegar a complicar, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo que hago normalmente cuando es así, pido permiso a los invitados que están sentados en el pasillo. e intento de hacer un campito y sentar ahí e intentarle hacer shoot ahí del medio para resolver eso. Ya. ¿Cuál sería otra? Sería la exclusividad. Exclusividad de... De fotografía, ¿no? Fotografía y guest photography. ¿Cómo lo dirías con eso? Bueno, este... ahí no digo que está... que los invitados no deben de tomar fotos, ¿no? Es más bien hacer la observación de que los flashes quizás de los invitados o alguno que otro invitado bloqueando los ángulos, pues pueden, digamos que arruinar alguna que otra toma que uno piense realizar, ¿no? Entonces, es nomás como que ponerlos un poquito al tanto, ¿no? De una manera formal de que esa situación se puede llegar a presentar. Ajá. Sí. Eso también yo creo que funciona más en las bodas locales. Lo que pasa cuando estábamos haciendo bodas locales aquí en Mexicali, lo que pasaba era... ¿Cuándo era una persona que era muy social en la región? Llegaban fotógrafos de periódicos, la sobrina. Había como siete fotógrafos intentando hacer la boda. Y no estamos hablando de una... solamente... Era siete, ocho personas allá enfrente, pues. Entonces, eso quedaba claro. Y eso hablaba mucho con las parejas locales. Mira, chicos, yo sé que va a venir el fotógrafo de tal... No tengo problema. Están haciendo su chamba, tienen todo derecho. Pero estén conscientes que ese tipo... Porque normalmente cuando los fotógrafos vienen, ellos no vienen... A veces vienen por su cuenta, pero muchas veces son las mamás que quieren que salga en el periódico. Entonces, llaman a esos fotógrafos. Pero dejaban muy claro, mira, puede ser que afecte. Y si es que afecta, no podemos ser responsables por esas fotos, ¿no? Hoy en día, pues, mismo en el contrato... Vamos a suponer que estás haciendo... Ah, un ejemplo claro. Tengo la última boda que hice. En el beso, en el altar, yo estaba enfrente y la mamá hizo eso con el teléfono. Extendió los brazos y estaba el teléfono. Pero tratando como de tomar la foto así por un lado. No, 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 nomás así por... Así con el iPad. Y salió la mano en el beso y el beso no... A veces las parejas besan por unos cinco segundos que nos ayuda, porque una va a salir. Pero en ese caso fue como que un segundo, ¡pum! Fue así de piquito. Fue de piquito. Y se acabó. Y en todas las fotos está la mano. Y no tengo otra foto en el altar de eso. Sin embargo, lo que ya estoy acostumbrando a hacer es, cuando están saliendo, siempre les pido un beso ahí en el medio. Para que sea, digamos, en caso la foto del altar no me salió o... Ya aseguraste una toma, ¿no? Una toma del beso. Ahí en el pasillo. Pero yo creo que es más ese lado. Exactamente, tengo muy parecido contigo en la cuestión de eso. Es más una observación. Model Release. Yo creo que Model Release es importante. Pero algunas... ¿Has tenido alguna pareja que dijiste que quería cambiar? Porque la mayoría... Si los novios quieren cambiar, ellos quieren cambiar esa cláusula. Muchos. En mi caso. Model Release. Esa no la tengo, creo. Model Release es, en Estados Unidos, es, por ejemplo, que yo tengo los derechos de publicar las fotos en redes sociales. Usar como publicidad para mí. Sí, ya la encontré. Sí, sí la tengo. Sí tienes que tener. Porque tú, para promocionar y todo eso... Sí, sí, sí. Y algunas no quieren que enseñen las fotos. Por X razones. Yo no... Digo... No sé. Esa puede llegar a ser objeto así de debate cuando a lo mejor la persona, pues es, no sé... Figura pública. Una figura pública de clase política o algo así. Sí puede llegar a suceder que te pidan borrar o modificar un poco esa cláusula. La verdad, digamos que a lo mejor hace cinco años, si me dicen, oye, modifica la pataleo, ¿no? Porque lo que quería en ese entonces era, pues, generar un poquito más de portafolio, ¿no? Pero ahorita, la verdad, no sería algo que me incomodaría, ¿no? O sea, es como que, ok, mi foto está bien. Hace dos años hice una que me pidieron, este, que no publicar nada. Le dije, ok, estoy de acuerdo. Mira, no te preocupes, lo quitamos. Igual después, sí, y ya ha platicado, ya no he escrito ni nada, ¿no? Entonces, que a lo mejor si después veo una foto que de plano diga, por favor, la necesito publicar, pues lo platico contigo y ya tú ves si me das autorización o no. No, perfecto. Pero, pues, te digo, el contrato es una base y hay muchos asuntos que se deben de tratar mejor por fuera, ¿no? Sí, yo también no soy tan piqui con eso. Yo creo que la pareja dice, oye, podrías como que no nos gustaría que subiera las fotos. Ok, no hay problema. Pero, por ejemplo, vamos a suponer, en cuestión de non-disclosure agreement, normalmente eso sería para cobrar extra, ¿no? Porque tú estás perdiendo esa posibilidad de promoción y, no sé, eso es como, el non-disclosure normalmente implica un poquito una boda más prima. Especialmente con estrellas de Hollywood, ¿no? Cuando hay unas personas famosas, así, americanas, quizás están dispuestas a pagar más por los derechos de foto. Porque, mira, yo no quiero que tú publiques nada, yo quiero tener los derechos y control sobre eso, ¿no? Y tal vez esas personas están dispuestas a pagar más por eso, pero no en caso de los otros. No, no, no. No pasa absolutamente nada. La comida. Meals of staff shall be provided. Es la cláusula más importante, ¿no? Para muchos. Es la más importante, digo, ¿tú crees que hoy hay fotógrafos, videógrafos, que todavía sea un nicho muy grande y a punto de pelear por comida o ya pasamos de esa fase, ya pasamos donde, como ya pasamos de fase de la cuestión de presets, ya no necesitas saber qué preset usas, ¿no? Por ejemplo, ¿tú crees que ya pasamos de ese nivel de discutir sobre comida? Digo, yo solo he tenido problemas con la comida un par de ocasiones. En realidad. Entonces, no es algo que me preocupe, ¿no? Este, a fin de cuentas, si uno tiene hambre, pues resuelves cómo comer, ¿no? Y eso, pues, implica lo que tú estipulas en la cláusula, ¿no? Es de que si no te dan comida, pues vas a salir a comer. Y te puedes perder de algo, ¿no? Digo, yo prefiero igual, o sea, está la cláusula, pero hay que hacer un poquito la labor también con la pareja de hacerle ver el por qué, ¿no? ¿Sabes qué? Pues es que yo prefiero comer cerca de donde están ustedes para no perderme ningún momento clave, ¿no? Para mí es más cómodo. ¿Sabe dónde queda esa entre líneas? Cuando la comida es de tiempos o es una boda más pequeña y los platos son súper contados porque el chef cuenta exactamente plato por plato, ¿no? Y cobra el plato de la persona. Por ejemplo, eso pasa mucho en Valle de Guadalupe. Cuando las parejas van a casarse en Valle de Guadalupe, en ciertos restaurantes, los platos están súper contados. Entonces queda esa, y no es como que un catering donde tú puedes llegar a la cocina. Oye, me da... Ahí lo que quedó, ¿no? Y adquiere un poquito de relevancia, sobre todo en a lo mejor algunas locaciones o venues que están muy distantes de otro punto, ¿no? O sea, donde realmente te alejaste de la civilización y ya no habría cómo conseguir comida, ¿no? Sí, en el caso de Valle de Guadalupe, estás en un viñedo aislado, en el medio del nada, no hay nada abierto cerca, no hay Oxxo cerca. Sí. Pero ya, obviamente, uno ya sabe. Si vas a Valle de Guadalupe y ya te esperas, te llevas un lunch, ¿no? Pero, en fin, no sé si es un tema todavía relevante. Hay personas que probablemente tomarían eso un poco más personal. Pero, en general, queremos ser queridos, queremos ser aceptados, queremos ser que nos den un poco de comer también, ¿no? Con 100 o 200 pesos se arregla. Solo hay que identificar a quién, a quién dárselos, a quién hacerle el día, ¿no? Saludos, Javier, ahí los que están conectados por Facebook. A los que están en Clubhouse, yo no sé si ese formato les gusta, pero también estamos aquí en video, en vivo, en el grupo de Be Here Project, que también pueden ver nuestras caras, si quieren poner una cara. A la voz sexy, ¿no? Yo creo que esa va a ser, para mí, para mí, esa es la cláusula más, más importante de mi contrato. Yo creo que no hay, esa y otra, tengo dos. Esa es el límite de responsabilidad. Eso es súper importante para mí. En caso de que tenga una emergencia médica, cualquier tipo de emergencia, en el camino, lo que sea, no soy responsable, pero te voy a intentar de ayudar con un fotógrafo alterno, sustituto. Otra cosa es, cualquier tipo de situación responsable en la cuestión de pérdida de imágenes, pérdida de imágenes, que esté dañada las imágenes, o no sé, que alguien se, ¿cómo se dice? Injury, que no sé, tropeció en mi tripié y se cayó. Yo me deslino de cualquier tipo de responsabilidad en eso, ¿no? Ahora, si es que pasa eso, lo que si les doy la, si les doy un poquito más de tranquilidad, es que si es que pierdo las fotos, si es que hay un damage, si es que no llego a la boda, o si es que por X razón no pude capturar la boda, yo te regreso todo tu dinero, no hay problema, no hay problema. Pero solo eso. Solo eso. Sí, es muy importante especificar cuál es el límite de responsabilidad. Y hay un lenguaje que puse, Quiere decir, ya que tú no llegaste a mi boda, ahora tú tienes que cubrir el costo de toda la boda. Como yo perdí esas imágenes de dos horas que, por ejemplo, mi cámara falló por dos horas. Oye, pero tú no documentaste esas dos horas. En vez de ser algo proporcional, el pareja puede demandarme, ok, como tú no cumpliste con tu contrato, yo creo que pague ahora todo el costo de la boda, ¿no? Ahora, ¿cómo me protejo con eso? Lo que les doy la tranquilidad a la pareja es, digo, chicos, pero no se preocupen. Nuestro business está asegurado hasta un millón de dólares. Así que cualquier tipo de accidente, si te rompo un vaso de tu abuela que valía 500 mil dólares, si te rompo tu cuadro, si te, un mueble del venue, si yo me tropezo y rompo, no hay problema. Tengo un seguro. En Estados Unidos, la mayoría de los lugares requieren, los quieren seguro para el venue. Claro. Entonces, es algo normal, pero yo creo que para mí es lo más importante. Yo creo que la peor pesadilla del fotógrafo es el día que pierda las fotos. Y chicos, les digo, la probabilidad es muy baja, si te cuidas, pero puede pasar. Y quizás va a pasar algún día. Algún día todos tus hard drives están hechos para desintegrar. Puede ser que va a haber un error en tu tarjeta SD. Puede ser que va a haber un error en tu cámara o lo que sea. Imagínense, en el medio de la boda, las dos cámaras deciden fallar. No solamente la principal o en la backup también. ¿Qué vas a hacer? ¿No? Sí, hay que estar preparados para, digamos, que responder ante ese tipo de situaciones. ¿Cómo está tu límite de responsabilidad? ¿Más parecido? Sí, muy parecido. O sea, bueno, que se limita a lo que pagaron ellos por la cobertura. Básicamente es eso. Perfecto. Otro punto es la garantía. ¿Ok? Lo que digo es, ¿cómo es un evento en vivo? Estoy sujeto a, por ejemplo, que los invitados estén en el medio, o que la fotografía no salga, o en la fiesta, por ciertas luces. X razones, ¿no? Entonces, lo que digo es, voy a estar en mi, voy a intentar reproducir en mi mejor manera las imágenes, pero hay posibilidad que las imágenes sean afectadas por otros factores, ¿no? Sí, pues, por invitados. Invitados y DJ. Invitados y DJ, la vieja, la vieja discusión. Y yo creo que más o menos es eso. Y ya para finalizar, digo, cualquier cambio, bla, 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 tiene que estar escrito y mutuo, ¿no? Cambio mutuo. No sé, voy a dar una revisada este año, yo creo, una vez más, para ver si está bien hecha. ¿Agregaste alguna cláusula especialmente por COVID o tienes una cláusula por COVID? No, pero agregué la palabra pandemia, health pandemic, que no existía en mi contrato. Entonces, todo lo que está relacionado con la cancelación por pandemia y todo eso, favorece más, digo, es eso. Pero lo que les digo es, dejo claro que con las parejas, dependiendo de su contexto, ¿no? Si veo que la pareja está muy ansiosa y con miedo de apartar la fecha por la cuestión de que, oye, y yo creo que, yo creo que es, la mayoría de los autógrafos que están discutiendo con las que están conversando sobre ese tema de recontrato, yo creo que es la cláusula más, digamos, que está siendo hablada, ¿no? ¿Qué pasa si hay otra pandemia y me cancelan? Claro, realmente lo que les digo es, si es un decreto de gobierno, no hay problema, cambien de fecha. O sea, no los voy a cobrar los 15% que normalmente cobraría, ¿ok? No voy a cobrar si es un decreto oficial de gobierno, sea de tu gobierno, que no dejan salir, o sea del gobierno de donde se van a casar, independientemente. Ahora, la segunda pregunta. Pero Tai, y si no hay un decreto oficial, pero estamos viendo que está bien feo la situación y es lo que está pasando ahora, ¿no? Ahorita es sentido común, ¿no? Es sentido común, como que, oye, no voy a casar ahora, en la próxima semana, con 300 personas. Pero en ese caso también digo, ¿sabes qué? Entendemos que estamos navegando, navegando aguas desconocidas. Y turbulentas. Y turbulentas. Así que, no se preocupen. Mi intención es ayudar y apoyarles. No es, no estamos haciendo eso para que de alguna manera yo les pueda prejudicar. Así que, cuenten con eso. Vamos a ir juntos. Estamos en eso juntos. Siéntense a gusto. Depositen. Ahora, ya, en mi cuenta. Aquí está la cuenta. Aquí está la cuenta. Yo creo que con eso más o menos cerramos. Chicos, otra vez, los que están ahí conectados en el Clubhouse, eso nomás es una referencia de las cláusulas que tenemos. Obviamente no somos abogados. No tomen eso como algo oficial. Obviamente, definitivamente, la recomendación es, si tienes el amigo abogado. Que le dé una revisada, ¿no? Dale una revisada. Y págale. Y págale. O intercambien, si realmente valoran su trabajo. Entonces intercambien por su fotografía o algo. De hecho, he hecho eso, ¿eh? Yo necesitaba una asesoría legal de un abogado para un tema de trabajo. Y le ofrecí. Oye. Le tomaste unas fotos. No, no. Me dijo, me dijo, me dijo, no, no te preocupes. Yo te hago el paro. Entonces, dije, ok. ¿Sabes qué? Te voy a hacer una foto con tu familia. ¿Qué te parece? Y quedamos felices los ambos, ¿no? Claro, claro. Hay algunas preguntas, chicos. Si alguno, aquí en Clubhouse es un poco más difícil. Pero si aquí en Facebook veo, hay algunas preguntas o comentarios. Déjenme, me gustaría saber cómo ustedes están lidiando con esa situación de contratos, con las parejas y todo eso, ¿no? Vamos a ver aquí. Hay una pregunta. Lilia, ahorita te voy a pasar un momentito, ¿ok? Ups. Iba a aceptar, pero levanten la mano aquí, ya. ¿Qué pasa? Aquí, raise your hand. Ok. Ahorita te, ok, Lili entró. Si quieres preguntar, Lili, primero. Si quieres, aquí voy a estar aquí en el mic. Muy bien. Hola. Tenía una pregunta. No sé si a ustedes les ha pasado últimamente, a algunos fotógrafos en la Ciudad de México, si nos ha pasado que últimamente los proveedores de bodas, ya sea florista, banquetero, buen plan, pero demás, llevan un equipo propio de fotografía y video, y a veces eso llega a entorpecer un poco el trabajo de nosotros o no sé, pues pueden suceder cosas en las que ya no pueda uno cumplir sus funciones porque esté otra persona tratando de dirigir o porque ya pidió una foto y pues ya si yo la voy a pedir, pues ya que hueva, ¿no? O cosas así. ¿Tienen algo ustedes dentro de su contrato? ¿Qué tal eso? Ok. Muchas gracias, Lili. Ahorita te contestamos. Te vamos a dar aquí audiencia. En esta cuestión, obviamente, tenemos esa cláusula. La exclusividad. Somos los únicos fotógrafos del evento. Ahora, que su tía o que un proveedor lleve sus fotógrafos, no vamos. Vamos a llegar con los novios y decir, novios, vamos a parar un poco aquí la boda, necesito hacer un anuncio a todos. Que no te hagan caso a él. Tengo que decir aquí algo a todos, por favor, esos dos fotógrafos de aquí, por favor, sácalos, por favor, sácalos, porque aquí hay un contrato, si quieren les enseño, hay un contrato de exclusividad que tengo con el único fotógrafo, y por favor, seguridad, sácalos de aquí. No creo que pase eso, ¿no? A veces me da ganas, y eso tengo grabado en un video en YouTube. No está en YouTube todavía, pero va a salir. Fue una foda en San Miguel de Allende. La planner trajo videógrafos y fotógrafos para hacer la boda. Hasta ahí está bien, no tengo ningún problema. Pero en el Grand Entrance estaba siguiendo la pareja. Dije, ok, está bien, chicos, mira, solamente les, pues hice compa, ¿no? De los fotógrafos, oye, chicos, nomás me podría dar la oportunidad de yo tener la primera imagen, y ustedes si quieren, quieren ir hacia atrás, ¿no? Entonces, la pareja estaba haciendo el Grand Entrance, ya estaba posicionado en el medio, junto con mi videógrafo, ¿no? Y estaba siguiendo. Pero en eso, entra un videógrafo enfrente de mí. En serio, después les enseño el fotógrafo, agarré el videógrafo y lo saqué del medio. Y pelaste los ojos. Lo empujé enfrente de los novios, saquélo, porque estaba en la mera adrenalina y no lo veía, pues, ¿no? Entonces, tuve que ser un poco brusco ahí, pero mejor eso que después me reclamen que no agarré el Grand Entrance, ¿no? Y eso que le había avisado antes, ¿no? Pero, en fin, no... Tienes que cuidarte, Tai. Eso no lo puedes hacer así, en el norte, de esa manera. Pero, yo creo que es eso. Yo creo que cuando tú ves... La primera cosa que hago cuando veo videógrafos, fotógrafos de wedding planners, hago el approach primero. Yo me... Ponerse de acuerdo. Sí, ponerse... Oye, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oye, ¿todo bien? Mira, solamente vamos a... ¿Qué les parece si ponemos de acuerdo en la entrada de la novia? ¿Dónde ustedes van a... ¿Dónde les gustaría posicionar? ¿Dónde van a posicionar? Y ya ponemos de acuerdo y no pasa nada. Ahora, hay un segundo punto que se enoja mucho los fotógrafos, que es que esas personas, los videógrafos y los fotógrafos, postean antes. Pero no postean solamente un preview, postean el video completo y la boda completa. Sí. Y etiquetan a los novios. Y taggean a los novios. Es algo interesante porque... Sí entiendo la desesperación, tal vez. Porque... De llamar la atención. ¿Ok? Pero algo que me sorprendió, la falta de sentido común, tal vez, es... Yo no tengo problema. Que si van a postear, ok, whatever. Está bien. Es su ética, es su modo de pensar. Pero el peor es que habíamos tomado una cheve un día antes. Todos juntos, en buena onda, platicando. Eh, ¿qué tal? ¿Qué están haciendo? ¿Se me explico? Y después... ¿Y si lo pagaste tú? O sea, tú todavía los invitaste. No, no, no lo pagué. Yo creo que cada uno pagó su cheve. O sea, todavía podría haber sido peor, ¿no? Ajá, cada uno pagó su cheve. Está bien. Pero si estamos platicando, y yo creo que hay ciertas cosas que son un poquito de sentido común, o no sé, tal vez no es importante quién soy yo para decir si puede postear una foto. O no, pues, tampoco, ¿no? No sé, ¿cómo la ves tú, Carlos? ¿Cómo lidias con esa situación? Es ponerse de acuerdo antes. Sobre todo para los momentos claves que, digamos, ya sabemos que son importantes para la pareja, ¿no? Entra la novia, salida de los novios, entrada a la pista, el vals. Yo creo que sobre todo esos cuatro pequeños momentos, este, es los que tienes que platicar con el otro equipo de fotógrafos para evitar esas, digamos, que obstrucciones, ¿no? Pero la cuestión es que mismo platicando con la adrenalina a veces se atravesa. Entonces, ¿cómo lidias con esto? Así como lidiamos con los iPads, ¿no? Ya es parte de la show. O sea, ya sucedió, ya no puedes hacer nada, ¿no? Nada más que tratar de dar entonces ahora sí todo el paso hacia adelante y enderezar el rumbo, ¿no? Ok. Y la cuestión de ellos postear antes que tú. No puedes hacer nada. No puedes hacer nada. No tienes ningún derecho, ¿no? No hay una regla, no hay, es simplemente ética, quizás. Sí, ética y central común de cada uno, ¿no? O sea. Ok, válido. Ahora, muchas veces cuando eso sucede, digamos, en el sentido de que cuando va un equipo por parte de la planner, es porque, digamos, que el material que quieren obtener es para ella, ¿no? Porque quizás está entrando a un mercado distinto o va a ser su mejor boda o trae expectativas altas en cuanto a lo que planeó y logró en la planeación de ese evento, ¿no? Sí. Entonces, el material en realidad es para ella, ¿no? No es tanto que lo vayan a publicar para los novios o no sé. Pero los fotógrafos cuando van, no van con esa intención. Van con la intención. Yo voy a hacer fotos para la planner, pero también voy a hacer fotos para... Un poquito de portafolio, ¿no? Un poquito de portafolio. Entonces, si la planner lleva y está haciendo fotos de detalles de toda la decoración y ambiente y todo eso porque es para ella, no afecta tanto porque no va a estar en la ceremonia, no va a estar en el getting ready. El problema es cuando el fotógrafo va y está desde el getting ready hasta el final de la fiesta. Y estuvo de sombra durante la sesión. Así es. Tuve un caso hace unos años interesante. La novia nos contrató el videógrafo, llevó una fotógrafa y la fotógrafa estuvo haciendo fotos todo el día y pidió permiso. No, adelante, haga sus fotos. No tengo ningún problema. El problema es que manda a una revista como su boda publicada. Ahí sí tengo un problema. Pero también, ¿quién soy yo para decir eso, no? Pasa nada. Hay otra pregunta aquí en Facebook. ¿Qué pasa si riesgan a dar una fecha que ya tienes agendada otra boda? ¿Qué pasa si...? Eso sí es claro. Si yo no estoy disponible, sorry. No te puedo regresar. Y ha pasado ahora en la pandemia. La pareja dijo... De hecho, la pareja no me dijo. La planner me mandó un correo. Sin avisarme antes. Ay, la fecha de la boda se mueve para 10 de abril 2021. Ah, muchas gracias. Déjame ver... No. Déjame ver en la llena si estoy... No, no. Esa es la fecha. Es la única fecha que tienen. Ah, ok. Pero... ¿Quieres que hable con la pareja? Sí, para ver si estoy disponible. No, es que ya apartaron la fecha. Ok. Entonces, sorry. Ellos son los que no están, digamos, que respetando el contrato, ¿no? Entonces, le expliqué a la pareja, mira chicos, yo sé que estamos pasando por una situación difícil. Obviamente no voy a llegar con contrato. Aquí está y sorry y perdón. Chicos, entiendo la situación. Yo sé que es súper estresante cambiar de fecha y todo eso. Pero solamente, tal vez, quizás hubiera sido avisándonos para ver si estábamos disponibles a esa fecha. Y como ustedes ya decidieron ir por esa fecha y no tenemos disponibilidad, el depósito no te puedo regresar. Pero yo fui buena onda porque esa pareja me gusta. Y dije, pero, si ustedes quieren usar ese dinero para hacer un engagement session, en los... Adelante. Adelante. No necesitan perder todo el depósito. Y aparte, si quieren pasar a otra pareja, también estoy abierta a eso. Entonces, fui mucho más, digamos, abierta a eso, ¿no? Pero al final, cancelaron la fecha esa y otra vez, agarraron otra fecha para el octubre. Me movieron dos veces. Pero, en fin, sentido común, ¿no? Entonces, ¿qué te pasa para ti cuando reagenda una fecha? Tú que eres un fotógrafo y ya está agendado. Es un poquito más complicado, ¿no? Pero es lo que, digo, trato de, sobre todo en las nuevas contrataciones, de platicarles un poquito más la experiencia durante estos meses, ¿no? De pandemia, de que si en su momento llega la fecha de su boda y las cosas siguen aún complicadas, pues va a ser muy importante la comunicación, ¿no? Y que aunque en mi contrato se estipula que hay una penalización por cambio de fecha, pues que igual les voy a echar la mano y les voy a ayudar en todo lo posible porque su boda se realice en otra fecha. Pero, para poder hacer eso, pues primero necesitan comunicarme que tienen una intención de posponer su fecha, ¿no? Y yo les voy a decir cuáles son mis fechas disponibles, ¿no? Sobre todo en los meses que les pudieran llegar a interesar. Para que entonces ese dinero que ya pagaron, digamos que para separar la fecha, no se pierda, pues es importante tomar en cuenta también mi disponibilidad. Así es. Pero yo creo que va a haber situaciones así, Carlos. Imagínate que tú eres la pareja y estás haciendo la boda y la planner te diseñó el venue, el catering, toda la decoración y ellos se ponen de acuerdo y tienen que basar en lo que es ello. El depósito del venue y de la planner es mucho más grande que nosotros. Entonces, obviamente, van a poder comunicarla a ellos, ¿no? Y ya pasó. Igual. Y la solución fue similar a la que tú platicaste. ¿Sabes qué? Pues es que ya moviste la fecha dos veces. Entonces, este, ya no puedo ahora sí que hacer nada. O sea, no coincide. Este, no encontramos, digamos, con una fecha en común que nos sirva para todos. Lo único que puedo hacer es dejarte como medio abierto y algún día que tú regreses a México o si yo voy a Nueva York, pues tienes una sesión buena conmigo. O sea, para compensar un poco, ¿no? Perfecto. Ok. Cualquier persona ahí en el grupo de Clava, si quieren también hacer algunas preguntas, levanten las manos y ahí ponemos en el audio. Aquí tengo una pregunta en Facebook. Gustavo Werner dice, ¿Han tenido problemas por la cláusula de garantía? ¿Cómo has resuelto cuando algún cliente no queda contento con las fotos? Carlos, ¿qué pasa? Vamos a hacer un roleplay aquí, Carlos. ¿Cómo somos? Bien. ¿Cómo se dice? Somos actores. Actores, yo sé, pero hay una palabra en inglés que se llama tespiant, que son de teatro. Ah, sí. ¿Cómo se llama tespiants en español? Desconozco. Actores de teatro. Teatrales. Pero, ok. Yo soy la novia, ¿ok? Tú eres el... No, yo quiero ser la novia. Ah, no, no. Ok, va. Te quiero con voz de novia, entonces. Bueno, de Gruncilo. Ok, Gruncilo, va. Ok. Oye, Tai, no me gustaron las fotos. ¿Sabes qué? No salen mis amigos. Es que tú no tienes amigos. Sí, sí tengo, pero... Vamos a empezar. Si no, la gente va a pensar que se responda después. Carlos, qué lástima que sentiste que no hay fotos de tus amigos. Antes, más que nada, una disculpa. Espero que, aparte de ese punto, hayan gustado esas fotos. Hay muchas fotos que son importantes. Y estoy seguro que esas memorias van a ser muy especiales en el futuro. Y la cuestión de las fotos de tus amigos, déjame ver, revisar las fotos para ver si encuentro algo más. Y te digo. Pero, Tai, es que no parece mi boda. Parece el cumpleaños de mi esposa. Ok, déjame averiguar. Déjame, me eche un clavado más profundo en el disco duro. A ver si encuentro amigos en otras bodas. Que te pueda facilitar. A ver si hago un Photoshop. A ver si puedo conectar ahí unos amigos. Te puedo... No. Pero, en realidad, yo creo que le hablaría así. Mira, una disculpa. Pero lo que pasa es que, como sabes, estuve siempre con ustedes, Carlos. No sé si recuerdas la fiesta. Hasta te pregunté si necesitaba alguna foto y todo eso. Mi intención es siempre estar documentando lo que está pasando. Y simplemente es donde estaba. No sé si recuerda en la fiesta o en el Getting Ready. Yo siempre estuve ahí contigo. Entonces, hay algunas fotos. Quizás no son las fotos que tú imaginabas. Y yo siento tu dolor. Yo sé que te gustaría haber tenido más fotos con tus amigos. Yo sé que ellos son muy importantes. Pero, ¿qué te parece eso, Carlos? Mira, si realmente sientes... Yo sé que no podemos regresar a la boda. Pero, si eso puede minimizar tu dolor. ¿Qué te parece si hacemos una sesión con tus amigos? En una carne asada. ¿Yo puedo ir? Si te la acepto. Si te la acepto. O sea, de hecho, vi. En tus ojos veo la preocupación. Entonces, ya diría. Ah, Carlos. ¿Sabes qué? Yo llevo unas chairs. Y yo creo que llevaría más por ese lado. De intentar solucionar. Obviamente, no voy a poder regresar a la boda. Pero lo que puedo hacer es minimizar el dolor. O tal vez algunos productos. ¿Sabes qué? Mira, chicos. De verdad. ¿Pero qué te parece? Les voy a dar 200 dólares para que puedan, por lo menos, tener un poquito más de fotos. De fotos impresas. Fotos impresas. No sé. ¿Cómo arreglaste tú, Carlos? Más o menos así como comentaste, ¿no? O sea, digo, no ofrecí ir a ninguna carne asada ni compensar con una despedida de soltero que no tuvo. Pero, pues, es la promesa, ¿no? De, ¿sabes qué? Voy a echarme un clavado en el disco duro. Por favor, pásame una foto de esa gente importante que crees que no salió en muchas de las imágenes. Y voy a ver qué más encuentro de ellos, ¿no? Este, te las voy a mostrar y tú dime cuáles son las que te interesan y te las edito con gusto. Sí. Ahí tengo otro comentario aquí en Facebook. Aquí quiere violencia el Facebook user. A la fregada, empújalo a todos. Saludos desde Querétaro, Marisela Cabello. Un saludo. A Querétaro. A los que están aquí conectados en Clubhouse, si quieren hacer algún comentario, levanten la mano. Ahorita les pongo mi speaker. Estamos callados ya. Muchín Agurto. Siempre tengo una curiosidad, Muchín Agurto. Eso, es que nunca he oído una persona que se llama, ¿es Muchín o es Muchín? ¿Tú sabes? ¿Tú has escuchado ese nombre? ¿O es un sobrenome, así como que un apodo? Muchín Agurto. Tengo una curiosidad. Siempre está ahí en Facebook. Pero, en fin. ¿Ustedes cobran un fee por reagendar la fecha? Digamos que la pareja tiene miedo por COVID y reagendar sin pedir un fee. Ok. ¿Hemos platicado sobre eso de reagendar la fecha durante esas épocas? En el contrato tengo estipulado. Si no hubiera pandemia ni nada y la pareja llega conmigo. Tai, ¿sabes qué? No tenemos dinero. Necesitamos un año más. ¿Sabes qué? Quiero cancelar la fecha y vamos a poner para el próximo año. Ok, chicos. Con mucho gusto. No más que hay un fee para reagendar de 15% para la otra fecha. Como apartamos la fecha, no pudimos aceptar otros proyectos durante eso. Entonces, esperamos que entiendan y esperamos que podamos solucionar con todo eso. Ahora, ahora, la pandemia es... Tai, no hay un decreto, no hay un decreto de gobierno, pero me da mucho miedo el COVID. ¿Sabes qué? No quiero arriesgarme y me voy a posponer. No te preocupes. Mientras estoy disponible, la fecha, con mucho gusto, te cambio la fecha. Y si es la pareja que me va a contratar, chicos, en caso tenga otra pandemia o si llega una otra cosa nueva, no se preocupe. Podemos posponerlas mientras yo esté disponible. De acuerdo. Sí, igual, igual, igual. Yo prefiero que todo quede súper claro y bien definido, digamos, en el contrato. Y yo como persona, verme más flexible y buena onda, ¿no? Y ser el que cede, ¿no? A pesar de que no tendría por qué. Ya. Aquí el Víctor levantó las manos, pero se fue. Y ahí está. De poner su voz aquí en el clavos. Pero vamos a ver. Si ustedes quieren cancelar su contrato ahora, si nosotros queremos cancelar, se dan cuenta que una pareja es difícil, conflictiva. ¿Cómo procederían? Esa es una pregunta que entró ahí en el grupo, ¿no? Una vez que, donde había, ¿sabes qué? A lo mejor no quiero hacer tu voz. Bueno, si nos vamos por contrato, pues tendrías que regresarle el pago por separación de fecha. Tú eres el que estás cancelando. Sí, pero la novia no quiere. Se va a volver loca si tú dices un mes antes a la novia, oye, Carlos, ¿cómo que no me vas a venir? No, no, no. Vas a venir a mi boda. Pero nadie te puede obligar. Eso sí, tienes razón. Al final... Nadie te puede obligar a ser su fotógrafo. Tú no los puedes obligar a ellos a que sean tus novios. Sí, cierto. Pero tienes que regresar 100%. Tienes que regresar 100% y a lo mejor ofrecer un poquito de apoyo a conseguir un nuevo fotógrafo, ¿no? Ok. Y igual ya no confían en ti, pero al menos tienes la intención, ¿no? Eso con el riesgo que el cliente lleve una mala experiencia de ti y que tal vez va a hablar mal de ti. Es correcto. Ajá. Entonces ponemos en el riesgo. Yo creo que cada uno calcularía su riesgo en la cuestión de cancelación. Van a cancelar. No van a cancelar. Perfecto. Hay otro comentario aquí en el Facebook. Carne asada. Me imagino la escena de chavos regios en carne asada sin summer camp. Pues así es. Así está el business aquí en el norte, chicos. Cuando los novios se quedan insatisfechos, lo que pueden hacer es comprar una carne asada, el kit, ahí en el supermercado con tres kilos, no sé, tortilla, salsa, aguacate, no olviden. Y con eso yo creo que quizás pueden resolver el problema. No, chicos, pero sí, esa es la cuestión de jaja, es mi apodo, mi nombre es Michelle, sí. Es lo que imaginaba. Muchísimo. Sí, tiene mucho. Ok, chicos, alguien de Clubhouse, vamos a ir encerrando eso. Si tienen alguna pregunta, todos los que están aquí en Facebook, muchísimas gracias, siempre conectado. A ver, aquí Cristian estaba diciendo algo, perdón. Sí, no, no hay problema. Este, es que yo estuve un poco ausente, pero ya volví. Y voy a aprovechar este grupo para poner sobre la mesa mi caso de mi boda de mayo, que me tiene con el estómago hecho nudo desde que me enteré de esta propuesta de Biden. Porque, pues no sé, o sea, no sé cómo va a proceder, porque no hay un precedente. Es decir, la pareja ya movió su boda del 2020 al 2021. Y ahora yo soy el que no va a poder ir a su boda en Houston si la, si la regulación pasa, porque no me puedo ir a hacer cuarentena a Houston y después asistir a su boda. Entonces, este, no sé, no sé cómo va a proceder esto. Ok. Estamos hablando de una situación donde Cristian tiene que ir a hacer una boda en Houston. Ya está hecha, ya está marcada la fecha. Pero para hacer esa boda, si es que Biden dice, todos los que entran a Estados Unidos, no solamente tienen que hacer el examen, que le den negativo y entren, llegando tienen que hacer la cuarentena. Eso implicaría que tendría que viajar muchísimo antes, un par de semanas antes, guardarse en algún lugar, hotel, por ese tiempo, para después poder cumplir con su trabajo. Sí, además del hecho de que yo tengo boda aquí en Guadalajara, no, en Mazatlán, un fin de semana antes que esa. Entonces, pues no, no alcanza el tiempo. Ah, ¿qué haría Carlos? ¿Qué haría Carlos? Ah, a lo mejor ahorita es muy temprano, creo yo, para preocuparse. Ah, me esperaría que se acercara un poquito más la fecha. ¿Qué tal que la vuelven a mover, no? Entonces, me esperaría un poquito más para comunicar mi preocupación a ellos y tratar de buscarle una solución. Digo, obviamente tendría que ir pensando en alternativas, pero así, digamos que la que veo ahorita en este momento como más viable sería ir buscando un fotógrafo sustituto allá con el cual pudiera hacer algún intercambio o un acuerdo. Ya, por si las dudas. Por si las dudas. Ok. Y esperaría que se acercara la fecha, digamos, nadie quisiera que las cosas continuaran mal, pero ¿qué tal que se te acomoda a que hay alguna restricción? No puede haber su boda y deciden volverla a mover, ¿no? Perfecto. Ahí si Tlali tenía algún comentario. Te platico que a mí me pasó eso en una boda de Nueva York en octubre, que el Estado tenía como reglamento que cuando llegabas tenías que hacer cuarentena. Y pues obviamente yo estaba panicada porque tenía que hacer la boda, no me podía quedar dos días, llegué dos días antes de la boda nada más. Pero honestamente, con tanta gente entrando y saliendo, es imposible que puedan confirmar que estás haciendo la cuarentena. Entonces básicamente lo que están haciendo es pedirle a la gente que la haga, pero no hay una manera de controlar que realmente le estén haciendo. Por lo menos en ese entonces. Ok. Si se escuchó, Carlos. Yo también creo que es muy temprano. ¿Cómo? No, no, adelante, Tlali, perdón. No, no, está bien. Nada más creo también que todavía falta unos buenos cuatro meses como para que las cosas puedan cambiar de día. Entonces solamente es una propuesta, no está ya sobre la mesa. Ok, perfecto. No, es que hice un, conecté mi teléfono con el Bluetooth y ahora el Clubhouse está conectado con el Live aquí en Facebook y todos pueden escuchar. Así que todos los que no tienen iPhone pueden ser parte ahora del Clubhouse escuchando a través de ese Live. Bueno, pues sí, digo, muchas gracias. Obviamente yo creo que lo mejor ahorita es que se va la calma y todo, pero dije, bueno, voy a aprovechar que esté este tema sobre la mesa y ponerlo, pues por eso, porque creo que es la constante, ¿no? Estamos teniendo casos muy particulares que no hay un precedente en nuestros contratos. Por más que nos queramos proteger, ¿no? Y proteger a nuestros clientes también. Así es. Yo también yo creo que haría algo parecido con Carlos. Estaría detectado ahí un fotógrafo por si las dudas. Pero también, como dices, es casi imposible rastrear. ¿Cómo van a ver que cada persona está haciendo cuarentena ahora? En Corea, en China, en esos lugares, en Singapur, lo que hacen es tener rastreo por teléfono. Entonces, cuando llegas al aeropuerto tienes que hacer la cuarentena de 14 días y estás rastreado. Entonces, tengo conocidos aquí de México que fueron a Corea esos días, llegan y tienen que hacer la cuarentena. Y si está detectado tu teléfono, ven el movimiento. Entonces, es una condición. ¿Quieres entrar? Va. Pero baja la app y te va a estar conectado. Ahora el gobierno te da un kit de bienvenida, te da galletitas, te da comidita, para que quites tus 14 días, ¿no? Pero, en fin. ¿Comiditas coreanas? ¿Cómo? No, nada. Comiditas coreanas, comidita coreana. Ándale. Un asadito coreano. Ándale. Es un kit con varias galletas y eso. Y lo veo mucho en las medias sociales de la gente que fue y posteaba. Mira lo que recibí aquí. Y es un montón de galletas. Y es más promocional, ¿no? El turismo en Corea. Entonces, hacen eso. Pero, en fin. Es como si llegara a México y hacen la cuarentena y te dan tacos todos los días, ¿no? Prueben esos tacos. O una botellita de tequila todos los días. O tequila todos los días. Pero. Vale, pues. Gracias. Igual los mantengo informados en cuatro meses. Sí. La app sigue viva y yo también. Sí, estaría interesante a ver cómo procede todo eso, ¿no? Pero muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas aquí en Clubhouse. Yo sé que ese Clubhouse puede ir para siempre. Pero vamos a poner el fin. De la plática. Muchísimas gracias a todos los que están conectados. Carlos. Episodio número 10. No puedo creer. Por fin llegamos al 10. Es 10. Despacito, pero seguro. Pero, en fin, chicos. Nos vemos. Muchas gracias por todos. Y hasta la próxima. Bye, bye. Cuídense mucho. Mucho. Bye. 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 Bye.